Hola muy buenas a todos os informo de que vamos a estrenar una nueva sección en el canal que tratará sobre la estrategia hoy en concreto vamos a ver una jugada de estrategia que la podemos llamar triángulo será una jugada de córner y la analizaremos paso por paso mediante su colocación y su ejecución en primer lugar hablaremos de la colocación para esto jugado necesitaremos tres jugadores que se colocarán en forma de triángulo de esta forma primer jugador segundo jugador tercer jugador primer jugador irá en el centro de la portería justo fuera del área pequeña y el segundo y tercer jugador se colocarán a la altura de los palos fuera de línea de puntos en la pizarra está no lo vemos pero bueno luego en el siguiente vídeo ilustrativo lo veremos en lo que respecta a la ejecución de la jugada es muy importante jugar muy bien con los tiempos por tanto la jugada se ejecutará de la siguiente forma los dos jugadores más cercanos al lanzador de la jugada a la voz de ya se abrirán buscando una oportunidad de disparo para el tercer jugador en este caso pedirá la pelota recibirá y disparará portería para ello analizaremos paso a paso cada movimiento el primer jugador se desplazará en línea recta hasta el centro de la portería buscando un hueco donde poder rematar la pelota el segundo jugador a la misma vez que el número uno se desplazará hacia la banda buscando otra oportunidad de disparo para tener un tiro de seguridad desde el exterior por último como hemos dicho anteriormente una vez estos dos jugadores hayan realizado sus respectivos movimientos este tercer jugador buscará el hueco creado en los dos defensores para poder recibir el balón y disparar una vez explicada la colocación y la ejecución de la jugada sólo queda ver el vídeo demostrativo en el que podemos ver la jugada realizada sin defensa y con defensa si has llegado hasta este punto del vídeo y te ha parecido un contenido interesante no dudes en suscribirte muchas gracias por vuestro apoyo